El dueño de la bachata romántica Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un cervo que rama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada Porque por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un cervo que rama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Ni pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Ni pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en mis brazos el día de ayer Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba Y de arriba Si no te has terminado De mi marcarás Ojalá pudiese pedir Pequena Por favor ¡No crezcas más! Llegué a un 316 En vivo Desde Apaseo El Grande Guanajuato México Llegué hasta tí En lo más profundo de tu alma Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te desmarizaras Ojalá pudieras impedirte que ya Por favor no pescas paz Siempre serás Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Que me fallarás Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas paz 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 Por favor no crezcas paz